Hola. Buen día. Esta es la primera clase y sería la presentación de la materia Investigación para la Comisión C. Mi nombre es Liliana Correa y conmigo van a cursar la materia. Como es la presentación, lo que van a tener en el campus va a ser este video grabado porque el lunes es feriado y después vamos a ir intercalando una clase grabada, un Zoom en vivo, esto lo hacemos porque la clase grabada ustedes pueden guardarla porque fue lo que a veces me piden y el Zoom por ahí no se puede guardar a menos que ustedes lo graben particularmente. Lo que hoy van a recibir entonces, esta presentación, la planificación y el programa. La planificación lo que tiene es que tiene clase por clase lo que se va a ir dando, por eso son los temas principales que se van a ir dando, y las fechas de parciales. Pero igual yo lo tengo anotado acá para ya decirles, la primera fecha de parcial pautada es el 20 de septiembre, es la clase número 6. Y el segundo parcial es el 25 de octubre. Van a ver que en la planificación no puse que después de la primera clase haya un recuperatorio, porque a veces lo quieren la semana siguiente, a veces a los 15 días, o a veces tomo todos los recuperatorios justos al final. Después eso lo vemos. Pero por lo pronto, el primer parcial que está en la planificación que van a ver, es el 20 de septiembre. De lo que trata esta materia son los elementos básicos para la investigación, son herramientas básicas. Por ejemplo, todo lo que va a entrar en el primer parcial para ver la planificación son conceptos de paradigmas, los paradigmas según Kuhn, qué es la ciencia, y cuáles son los diferentes tipos de métodos. Conceptos grandes, generales, porque esto ustedes lo van a seguir viendo en las dos materias que le siguen a esta investigación. El material es sumamente sencillo, por ahí sí, en la semana les empiezo a mandar el primer compilado de bibliografía como para que la vayan mirando, pero la clase que viene nos encontramos en un Zoom. O sea, la clase, bueno, lo tengo todo anotado, la clase del lunes 23 es un Zoom en vivo. Ustedes van a recibir el link, cliquean ahí, en el horario de pulsada, el horario de pulsada de 10 y 30, 12 y 25, y ahí nos encontramos. La clase siguiente va a ser un video grabado, la clase grabada, y así, uno, uno y uno. Igual yo les voy avisando cuando es el Zoom, para que no se desconcierten. Ustedes ingresan al campus, como saben, y encuentran, cuando es la clase grabada, la clase grabada. Para nosotros, la clase próxima es un Zoom en vivo. Algunas cosas para aclarar rápidamente. Las versiones son escritas, o sea que yo mando las preguntas, en el horario pautado, después les explico qué hay que tener en cuenta cuando uno va a resolver un parcial en el campus. Yo lo subo, y tiene un horario que empieza en el horario que termina, que siempre es el horario de ustedes, si 30 o 45. Si lo quieren subir más tarde no van a poder, porque el campus y el horario que yo le puse, se los bloquea. Por supuesto, no recibo nada por ningún otro lugar que no sea el campus. Con esto ya he tenido muchos problemas. Digamos, se me corta el internet, no tengo celular, no me dan. Quieren resolver cuestiones con el celular. Desde ya les digo que usar con un celular es un problema. Traten de tener una computadora, porque resolver un parcial, después en un celular, escribir, con un tiempo determinado, lo que va a resultar es que la mitad la escriben y la otra mitad no, y ha pasado que he tenido que poner o reprobar parciales porque no entiendo lo que es, porque le faltan palabras. Es muy difícil escribir en un celular. Hagan lo que quieran. Pero les voy aclarando esto. Sobre todo por el recurso. Si el internet se les deja de cortar, eso es una cosa que la tienen que tener en cuenta. Recuerden que son dos parciales y un solo recuperatorio, lo saben por reglamento, en la instrucción que hicieron antes de ingresar a la carrera. O sea que si rinden el premio parcial y el recuperatorio les va mal, van al recuperatorio y el recuperatorio les va mal, recusan la materia. No puede haber dos recuperatorios. Solo uno. Y uno solo de los parciales. Bueno, son escritos los dos. No hago cuestionarios guías y que no me los pidan. No es que voy a hacer una guía de preguntas porque después ustedes esperan esas preguntas y yo no hago esas preguntas. Así que no. ¿Para qué poner preguntas? Lean el texto y estén atentos a las clases. Si están atentos a las clases se van a dar cuenta qué es lo que es importante. Yo se los digo igual qué es lo importante para mí. Pero de todas maneras se van a dar cuenta qué es lo que voy a preguntar. Por supuesto, después les voy a decir particularmente qué cosas repruebo de los parciales. Las copias de textos, la copia entre dos parciales iguales, exactamente con los mismos. Yo pido mucho ejemplo. Con los mismos ejemplos esas cosas generalmente las tacho y pongo es copia del compañero y otra cosa. Pero bueno, esas son cosas más bien técnicas. Por ahí lo más importante es que tengan claro las clases y que tengan claro esto. Que la clase que viene nos encontramos, la próxima es un video, la próxima es un Zoom y la próxima es un video. Vamos a ir intercalando. No estén, digamos, ansiosos por, si se olvidaron, no se acordaron cuándo es el Zoom 1, porque ustedes van a recibir con anterioridad, siempre dos o tres días antes, reciben el link del Zoom o reciben el video ya grabado. Reciben la notificación de un video grabado de una clase. Así que, si se perdieron cuándo es el video, cuándo es el Zoom, no hay problema, porque le va a aparecer ahí. Otra cuestión, si tienen algún problema, no, no se van a tomar asistencia por esta cuestión. Por esta cuestión de que si una clase va a grabar y la otra no, ¿cómo hago para tomar cuando la clase está grabada? No es lo más importante. Por supuesto que miro en el campus quiénes entraron y quiénes no. Si hay alguien que en todo el cuatrimestre no entró jamás y rinde los parciales, por supuesto, es un docente. Eso sí lo miro. A mí me queda registrado si ustedes ingresan o no y qué es lo que hacen adentro del campus. Si yo eso, si quiero, lo puedo ver. No es donde pongo mayor énfasis. Sí pongo énfasis en que reindan buenos parciales. Siempre son escritos. Si tienen algún problema de salud, algún otro inconveniente a lo largo de la cursada y por alguna razón no han podido presentarse, pierden regularidades o demás, eso conmigo no. Yo no soy administrativa. Así que todo lo que sea eso lo resuelven con la secretaria o con el coordinador. No es algo que yo pueda resolverle. Yo resuelvo las cuestiones que tienen que ver con la bibliografía, con la docencia, con las clases. Y tampoco les puedo resolver si no lo probaron. Si no lo probaron, lo que pueden hacer es recuperar. Por supuesto que si un examen está reprobado y quieren reverlo, siempre que quieran reverlo, yo no tengo problema en reverlo. Si ustedes creen que yo, se los aclaro, porque suelen pasar estas cosas. Si creen que yo les he corregido mal. Ahora, cada vez que uno va a reclamar algo, lo reclama con argumentación. Y para tener argumento y fundamento, tiene que haber estudiado. El argumento no es, creo que la docente es muy exigente, o creo porque no, no es, eso es una falacia, se llama falacia o minen. Significa poner en juego a la persona y no el argumento. Ustedes conmigo no tienen mayor relación que yo como docente. O sea que el argumento de ustedes siempre debe ser la bibliografía y el conocimiento. Eso. Desde ahí podemos hablar de lo que quieran. Se entiende esto, ¿no? En cuanto a, se corrieron las fechas, tengo o no tengo internet, me quedé sin internet, no sé qué voy, no sé. Eso, tenganlo en cuenta. ¿Sí? Se les cortó el internet. ¿Quieren subirme por otro medio y me piden? No. No, porque eso es para problemas. Y ha generado muchísimos problemas. No. Los parciales, esta materia va a afinar, por supuesto. Los parciales aprobados, cuando los tienen aprobados, pueden ir a final. Si no, recusan la materia. Lo suben por el campus. Tengan en cuenta el horario del campus, porque se bloquea y no lo pueden subir. No lo pueden subir, quedan ausentes. Aunque lo hayan resuelto. No me lo pueden mandar por ningún otro lugar. Porque no se los voy a recibir. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Digamos, como para ir llamándose, desde ahora ya les voy diciendo que el primer parcial es el 20 de septiembre. Para ese día tener el dispositivo y el internet a mano. ¿Sí? Se resuelve siempre en el horario de posada de ustedes. Nunca por fuera de ese horario. Quien me diga, ay, en ese horario de trabajo, a ver, ha pasado. Me han dicho esto, ay, ¿cómo hago? En ese horario yo trabajo. A ver, si fuera presencial, ¿cómo harías? No podrías venir. Digamos, si de 10, 30, 12, 45, y ustedes trabajan a la mañana, ¿cómo se anotaron esta posada? Si se vuelve dentro de un mes presencial, ¿qué hacen? Yo qué sé si dentro de un mes no tenemos que ir a la aula. Si se volviera presencial y tuvieran que ir, si hubiera alguien que trabajara en este horario, pierde la materia. O sea, que sea virtual no significa que puedan cursar mientras están trabajando. Yo no los veo, así que no voy a estar persiguiéndolo con esas cosas. Pero tenganlo en cuenta de no decirme una cosa como esta, o querés justificarlo desde ahí, porque no corresponde. ¿Sí? Pues se supone que están cursando. Bueno, ahora lo que van a ver en el campus es este video de presentación. La próxima les mando el Zoom para el encuentro y les subo ahora el programa y la planificación. Tal vez en la semana suba algo de bibliografía. Bienvenidas a la materia.